Compañeros, por fin, por fin ha llegado el momento, por fin podemos ver con nuestros propios ojos el nuevo mapa de Fortune's Keep Bienvenidos a mi primera partida, todo lo que pase lo voy a subir, ya que del primero que del último pase lo que pase Porque quiero reaccionar en este vídeo, que quede constancia de cuáles fueron mis primeras impresiones de lo que hace unos días Era una gran preocupación para muchos de nosotros No olvidéis que supuestamente iban a quitar Rebirth y no iba a volver, lo cual finalmente ha terminado siendo totalmente falso Y ahora mismo Rebirth no está, pero volverá en cosa de un par de semanas Así que en un par de semanas tendremos por primera vez en la historia de Call of Duty rotación triple de mapas Con Caldera, Rebirth y Fortune's Keep, señores Lo cual creo que es una gran decisión por parte de Activision Lo que también es buena decisión es que estéis atentos a mi canal de Twitch, chicos Porque en breve empezaré directo jugando el nuevo mapa de Zombies Espero quizá haya una sorpresa más aquí en el canal en el día de hoy Así que atentos por si subiese un tercer vídeo Bien, dicho esto, no olvidéis utilizar el código alfa, amigos En la tienda de Warzone Que es la primera temporada en la cual tenemos código de creador activo desde el principio Y aquí lo tenemos, chicos Primer vistazo aéreo Por fin Del mapa Bien, me gusta Voy a... vale, voy a hacer caso a mi compañero Ningún tipo de problema Pues ciertamente no es tan, 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 tan grande como se esperaba Pero también ciertamente es un pequeño problema Vaya por Dios Empezamos bien, chicos No me lo puedo creer Un fail Un fail Un fail No Va a ser fail No va a ser fail Sí, va a ser Que no Que sí Que no Que no sé Así empezamos Así empezamos Así empezamos ya No me dejáis ni un segundo Poder vivir un momento, por favor Bien, lo primero que quería salir, chicos De dudas Oh, dinero Han cambiado Ah, claro El dinero son lingotes de oro Tiene bastante sentido, la verdad Bueno, quería salir de dudas Sobre si se podía subir al tema de las atalayas y las torres Y parece ser que sí, muchachos Lo cual, bueno Ya sabéis mi opinión Creo que no es la mejor decisión que han podido tomar Pero bueno Yo que sé A ver, a ver Es la primera Vamos a ir viendo cómo juega la gente Cómo van absorbiendo de alguna forma esta información Los jugadores Y a ver qué tal Vale Llevamos un nuevo subfusil Lo cual es muy interesante Os recuerdo que el nuevo subfusil, chicos Va a estar disponible Bueno, no Está disponible En versión dual también Si conseguimos desbloquear el nivel suficiente La tendremos en duales Así que perfecto Más oro por aquí Genial Estamos jugando resurgimiento Que ahora mismo es lo único disponible Para este nuevo mapa Lo cual me parece perfecto Yo también hubiese puesto algo En plan Eh ¿Cómo se llama esto? Lo del dinero Botín Botín Yo también hubiese puesto botín aquí Pero bueno A ver el nuevo subfusil Oye, pues ni tan mal, eh Me parece extremadamente preciso La verdad Me ha molado Muy preciso A ver, también Obviamente Le he pegado a Medio centímetro, ¿no? Pero es preciso Por aquí Esto no ¡Uy! ¿Cómo sabía yo? ¡Ostras! ¿Veis? Esto me está poniendo un poco tenso Buah, chaval Uf ¿Veis? Esto me está poniendo un poco tenso O sea, en caldera Perdón Bueno, sí También en caldera Pero sobre todo en revir Nos quejábamos del tema De que la gente subía a las torres Y mira lo que acabo de descubrir Que puede subir por las enredaderas Vale Bueno Ah, ok Ok A ver, esto es como todo Si la gente no abusa De subirse a estos sitios Pues tampoco creo que haya ningún tipo de problema El tema es como todas las partidas Terminen siendo Pues conseguir kills aquí arriba Parado Haciendo un poco el gambusino Porque según me estoy dando cuenta Tan solo se puede subir Por donde he subido yo, ¿no? O sea, no literal Que sea la única zona para subir Pero sí que es por enredaderas Básicamente O sea, no he visto ninguna escalera Ni nada así del estilo En fin Habrá que analizar eso bien Vale Interiores Como os decía Obviamente va a haber muchísimos Esto ya lo avisaron Mucho interior Lo que también estoy viendo, chicos Guau Muchas alturas, eh Estoy viendo que hay una cantidad de detalles Que son increíbles en el mapa, eh Eso también te lo digo O sea Podrá ser mejor Podrá ser peor Habrá que jugarlo Más o menos Evidentemente Para poder sacar conclusiones Pero ahora Que se le han currado Se le han currado O sea, creo que es el mapa Con mayor nivel de detalle De lo que hemos tenido hasta ahora En Warzone Que repito Habrá que ver, chicos Si termina mereciendo la pena Buah, ese pavo lleva armatocha Lleva armatocha Porque me ha destrozado Súper fácil Lo he dicho Habrá que ver Si termina mereciendo la pena Si a la gente le gusta Cómo lo juega la gente también Que es súper importante Porque puede ser súper detallado Pero la gente se queda En una esquina campeando Haciendo el chorizo Pues claro Pues obviamente Va a amargar la experiencia Pero no Si, si, si Wow Estoy flipando Estoy flipando mucho Hay mucho detalle En este mapa Chavales Que repito otra vez Y lo dejo claro Que el detalle Da bastante igual Aquí lo que importa Es la jugabilidad Que sea buena O que sea mala Es lo más importante Pero oye Las cosas como son Está guapo A ver Si, claro Es TJ Es bastante evidente Pero Ostras Es que le han nerfeado bastante En este último parche Chicos De la temporada 4 Tenedlo muy en cuenta Tenedlo muy en cuenta Bueno En esta primera toma de contacto Lo que estamos descubriendo Está claro Es la zona del castillo Quiero seguir explorando mapa No me quiero quedar aquí todo el rato No quiero estar todo el rato En el castillo Que está genial Y perfecto Y oye Hay que irlo descubriendo Pero Mi prioridad chicos Oye Si conseguimos ganar perfecto Con el compañero Tampoco creo yo Que vaya a ser muy fácil Pero bueno En fin Si conseguimos ganar perfecto Mi prioridad Es intentar recorrer La mayor superficie posible En esta partida Esa es mi prioridad Sin ninguna duda Para poder reaccionar A todo lo que pueda Y daros mi feedback Más sincero Acerca de lo que opino Sobre Sobre el nuevo mapa Eso si Teniendo en cuenta chicos Que es la primera partida Es decir Habrá que jugarlo mucho más Habrá que darle mucha más caña Estoy muerto Tengo por aquí un tío Que no se ni siquiera Donde está Madre de Dios Habrá que darle Muchísima más caña Habrá que jugar un montón Para sacar conclusiones Más realistas Pero bueno Sea como sea Evidentemente Por ahora Tiene buena pinta Estoy muerto Este pavo What the fuck Pues no aguantamos Diez segundos Eh chicos No aguantamos Diez segundos No aguantamos Diez segundos Saca mi compañero Bueno La verdad que poco aporta A mi compañero Suelo estar acostumbrado Que os parece chicos Si echamos otra partida Que esta ha sido bastante rápida Siempre busco duos Los que me seguís en Twitch Sabéis de sobra Por qué lo hago Y es que en individual No sé por qué Le cuesta la vida Encontrar partida Y si me pongo tríos O cuartetos Está el problema Del matchmaking Que no encuentra jugadores Con lo cual Prefiero hacerme un 1 para 2 Que hacerme un 1 para 4 Evidentemente En caso de poder Que no siempre se puede Vale Este interacto chicos Lo aprovecho Para daros feedback Bastante rápido Mapa super detallado Me da mucho miedo El acceso Tan sencillo que hay A todas las alturas Porque esta petado De alturas Incluso los interiores Según hemos visto Esta petado De alturas Y eso Me da un poco de cosa Vamos aquí A otra de los puntos Más claves Para mi del mapa Ahora mismo Que es esta zona De ciudad En la cual Según os pude analizar Aquí en el canal Y un montonazo También de diferentes Alturas Y demás Nah si También es Muy exagerado Uff 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 A ver Esto es como todo Repito Hay que jugarlo Hay que probarlo Hay que ver la gente Como reacciona Como se lo toma Eso es muy importante Porque Puedes tener 25 millones De alturas Pero si la gente No las campea Y no abusa de ellas Tampoco es ningún problema Así que aquí lo principal Es ver como la gente juega Aunque también es verdad Que si las herramientas No las tienen Por mucho que quieran No van a poder Reutilizarlas a malas Ya me entendéis En fin Sea como sea chicos Bienvenidos A mi segunda partida Mira 2x1 en este vídeo Esto se merece un like ¿No? Un buen me gusta ahí Yo creo que Yo creo que no lo ganamos Bueno En fin A por ello señores ¿Dónde caemos? Me da miedo caer en la zona de De town La verdad Me recuerda mucho a mi Pesadilla en Verdans ¿Os acordáis la zona de la ciudad En Verdans? Madre mía Eso era una locura chavales Veo también una distribución De loot bastante buena Me gusta Al menos en comparación A lo que teníamos en En revir Ya digo esta distribución La verdad que si que me mola Está bastante bastante guay Mirad La nueva ligera Oye mira Por lo menos A pesar de haber muerto antes Así de una forma Más o menos rápida Podríamos decir Por lo menos hemos probado El subfusil nuevo Que va realmente bien Y aquí probamos La nueva ligera Que supuestamente Es un rayo láser Supuestamente Pero hoy hay muy rayo Y muy láser La verdad que no la he notado Se la ha metido Para aquí abajo ¿Verdad? A ver esto que es Uf Mucho recoveco eh chicos Mucho recoveco Mucha esquina Uf 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 ¿Cómo deciros esto chavales? Yo creo Por lo que estoy viendo eh Que ya digo Son primeras impresiones Evidentemente me puedo equivocar Creo que eso sale O muy bien o muy mal eh O sea Eso si El mapa es precioso Las cosas como son O sea Me está pareciendo visualmente Una maravilla Total O sea Pero muy 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 increíble En ese aspecto eh Vale Más Plinaje por ahí Como ya digo Veo que está muy bien distribuido El loot Lo cual me gusta A veces en caldera Perdón En caldera no En revir Que es lo que yo más juego A veces hay problemas A la hora de pillar ciertas cosas Veo que aquí no También es verdad que el número de jugadores Es muy similar Y sin embargo ha descendido Eh Perdón Ha aumentado el tamaño Con lo cual es más sencillo Poder encontrar loot Y que esté mejor distribuido Pero bueno También pueden haberlo hecho mal Así que oye Cuando lo hacen bien Hay que decirlo Vale Lo han reventado también Desde los tejados Amigos Vamos a la zona Que ya digo que más miedo me da De todo el mapa Sin ninguna duda Diría que esta zona Junto a la del castillo Es la que más temo O sea mirad por favor La cantidad de alturas Que hay La cantidad de edificios Eh Uff Me da cosa Me da cosa No lo voy a negar Me da mucha cosa Mirad que rápido Pillas aquí Una altura en un momento Te pones aquí a campear Y esto puede ser Bastante nefasto La nueva ligera Que yo no sé Quien ha dicho que esto es un láser Porque al menos Este modelo del suelo Un láser Un láser No es Puede ser muchas cosas Pero un láser no Y también tengo claro Que daño Tampoco es que tenga mucho Nah Esta zona va a ser Muy complicada de jugar La verdad Esta de los edificios Mucho callejón Eh 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 Me da cosita Me da cosita La verdad No lo voy a negar O sea si Rebirth no volviese Me pondría un poco tenso Ojo No estoy diciendo Que no me guste Eh Cuidado Estoy diciendo Que me da un poco de miedo Es distinto A mi una película de miedo Me puede gustar Pero me da miedo ¿No? Pues esto es un poco lo mismo No digo que no me guste Digo que me da miedo Estar por aquí Como si fuese esto Assassin's Creed Por los tejados Haciendo el chimpancé Bueno Si tenemos que confiar En nuestro compañero Pues ya podemos rezar Los tengo a la espalda ¿Verdad? Bueno Los tengo a las dos espaldas De hecho Bueno Suele ser bastante Los que me seguís en Twitch Sabéis que eso suele pasar mucho O sea En plan Que la gente que me enfrento Pues juegan en equipo Juegan bien Son buenos Y luego Mi equipo Son seres aparte En fin Como tan solo esto Es para sacar primeras conclusiones Nos sirve de sobra La conclusión que saco De esta zona Es la que tenía en mente Muy 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 peligrosa No 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 me convence Aquí veis A mi compañero Dándolo todo por el equipo Subido a una torre Parado campeando Ya empezamos Se acaba de salir el mapa Por favor Pala ¿Cómo que pala? Bueno Verás tú Verás tú Si no va a haber easter eggs Aquí Verás tú Si no va a haber easter eggs Nada Impresionante Mapa que ya digo Sobre la superficie No es mucho más grande Que revirt Pero veo que en la práctica Encontrar enfrentamientos Si es bastante más complicado Que revirt Al menos por ahora A ver Es normal El mapa es más grande No hay ningún problema Pero es algo que estoy notando Y también veo que falta Mucha superficie Por descubrir Lo cual es interesante Claro Es que eso es lo que tenemos en cuenta También interiores Y demás Flipas Es que mira Es que mira Es que eso también va para abajo Eso es una locura chavales Yo creo que hasta que nos aprendamos bien Todo este mapa entero Hay que echarle Muchas 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 partidas ¿Qué ha pasado amigo? Ah que están ahí Haciendo un poco La tortuguilla ¿Verdad compi? Están haciendo ahí un poco El tortugo turco Vete a irme para atrás Porque se me tiene una posición ahí Bastante caliente Podríamos decir Y a ver su compañero Por donde me Me sorprende Soldado enemigo cerca Ya te digo yo Jeje Ya Ya me conozco Son Dale caña muchacho Es tu momento de brillar Ahí estamos Grande son Grande Pues cuidado son Que tenemos aquí A su novia Haciendo un poco El lío Venga tranquilo chaval Ya relájate Para lobby Bien ¿Verdad que también hay ¿Cómo se llama esto? Lo diré Globos De redespliegue Y estoy escuchando gente Debajo de mi Madre mía Que si los estoy escuchando Pero es que además Tengo varios Debajo de mi Vale a ver mi compañero Bueno es que por aquí Por donde se sale Madre mía Que follo en los interiores Chavales Para aprenderse todo esto Vamos a flipar Te lo digo Vamos a flipar mucho Para aprendernos todo esto Son colega ¿Qué ha pasado tío? Anda que me lo marcas He desgraciado ¿Pero por qué no dispara? Madre mía tío ¿Cómo me lo he cargado? Nada Aimbot confirmado señores Ya está Alfa spinner pillado ¿Cómo va la gente eh? Volando Con esos saltos Esos movimientos de cadera Nah es espectacular Ya digo Los que me seguís en Twitch Se han acostumbrado a estas cosas Pero yo la verdad Que me sigue flipando bastante Mamazon muchacho Tira para arriba Vamos 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 Bien Me gustaría salir de esta zona La verdad No sé si pillarme a lo mejor El helicóptero que tengo aquí atrás Y salirme de aquí Madre mía Es que mirad esto Es que mirad las lobes que me tocan chicos Esto del día así Por favor Activision Que tengo código de creador Madre mía Que soy co-partner Bajando un poquito No el nivel Que me muero aquí Este camuflaje tío El más tocho de todo Vanguard En fin La peña que me toca Está enferma chicos Eso es una realidad Vaya A ver si me dejan pillar el helicóptero Veo que va a estar difícil Veo que va a estar complicado Más que nada Para darme una vuelta por la isla Que ahora mismo es lo que más me interesa La verdad No te lo voy a negar O sea esto es lo que más Lo que más me importará ¿Qué está pasando allá abajo? No me lo puedo creer señores Están testeando ¡Hala tú! Bueno subidos al faro evidentemente ¿Sabéis lo que están haciendo ahí chicos? Están testeando el tema de la IA En Warzone Para Warzone 2 Y para Modern Warfare 2 DMZ Efectivamente amigos Están testeando el tema de la IA Hay NPCs en el mapa ¡Ostras chaval! Claro para ir recogiendo feedback de la gente De si les mola Si no les mola ¿Cómo puede saber que estoy aquí? Vale ese es IA ¿No? Evidentemente Vale pues chicos Así mira Mira perfecto No puedo hablar de cosas Que sé más allá Pero hay gente ahí arriba En el faro ¡Oh Dios mío! Ay amigos No quería decir Os lo dije Pero es que os lo dije Es que os lo avisé Que tiempo le iba a faltar a la peña Para ponerse a campear Ahí como ratones Acaba de salir el mapa Eh literal Se lo estoy grabando Con un retraso ¿De cuánto? Eh ¿30 minutos? ¿Desde que ha salido? Bueno 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 Ya está la gente subida A los sitios Impresionante En fin Bueno pues NPC chicos Por el mapa Ya digo No me sorprende Lo entiendo perfectamente Es algo normal Ya digo Están testeando Veo que el helicóptero De los NPCs Que han usado Para redesplegarse No se va Lo cual es un dato Bastante curioso Ahora Ahí está Ahí está El helicóptero de mercenarios Vale o sea Los NPCs Los llaman mercenarios Ok Están disparando desde la izquierda Está muy difícil Encontrar a la gente En el horizonte La verdad Complicado Complicado Las cosas como son Vale mi compañero sigue aguantando Lo cual está bien Vamos a intentar irnos con el helicóptero Para seguir investigando Que mira Como si fuese una partida privada Investigando el mapa Ah y ya volvemos a la zona de la ciudad Que ya digo Es la que más miedo me da Sin ninguna duda Bueno A ver Tampoco es tan sumamente grande el mapa Pero creo que Es bastante evidente Que con la cantidad de detalles que hay De interiores Y cosas del estilo Claro La superficie A explorar Se hace bastante más grande De lo que tendría que ser A simple vista Creo que ahí estamos todos Muy de acuerdo Podríamos decir Así que Bueno No lo digo a malas Pero es eso A mi lo que me da miedo es ya Que es que el mapa lleva 20 minutos Y ya está la gente campeando En las torres Bueno Lo digo yo mientras mato a alguien en una torre Pero bueno Yo acabo de llegar Ahora mismo Un segundo Que me sitúe por favor Pero te digo yo Pero te digo yo Que esos de ahí abajo No acababan de llegar Eso seguro Cuando he llegado yo ya estaban Y cuando seguía yo Seguían ahí En fin Nada Eso supongo lo que me da Así cosita del mapa Pero por lo demás Creo que está Visualmente al menos Bastante guapo Que es lo que os digo Que visualmente No importa No importa la jugabilidad Pero es que mira cuánto tejado Es que mira cuánta cosita Mira cuánto tejadito Oye me gusta mucho el diseño del oro La verdad Está guay Y el sonido que hace a pillarlo Es muy gratificante También es cierto Vale me junto con Son de nuevo Son compañero Que tal Como estamos tío Aquí de vuelta Con la cosita Pim pam Tu sabes Por cierto quedamos 10 Chicos en total Contando nuestro equipo O sea bueno No está nada mal La verdad No está nada 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 mal Nada pues nos movemos Chavales Es lo que hay A seguir rotando A seguir con el compañero Aquí cerca A ver si suerte yo llegue A ver hasta donde podemos llegar Os imagináis Victoria de la segunda partida Con alguien random en el equipo Sería brutal la verdad Veis mucha ventana Es que fíjate Tan solo esta torre Te nacen 3 ventanas Con buena visual Y si no coges Escapas por aquí Te subes aquí En un momento tienes Es que fíjate Es que fíjate Lo que tienes aquí tío Es que fíjate Lo que tienes aquí Leo vuestra opinión amigos En los comentarios Por supuesto Como siempre Faltaría más Pero lo dicho Mi opinión en ese aspecto Creo que es bastante Bastante clara Tengo miedo Tengo miedo Esa es mi opinión chicos Mi culo destruido Bueno ha sido sin querer por completo Espero que el seguro Se encargue de ello Porque si no Menuda liada Voy son amigo Aguanta un momento Mira siguen Siguen Veis Os lo he dicho Siguen campeando Chicos Todavía Esos de ahí Del faro Que llevan toda la partida Literalmente campeando En el faro Y siguen En el faro Campeando Ya digo Lleva el mapa Ahora mismo Para jugar ¿Cuánto? 20 Bueno 30 minutos Ya con lo que llevo jugando O sea También es verdad Que la lobby Que me toca No son las más fáciles del mundo Y la gente pues tiende a A campear mucho Para subir KD y toda la movida Ah y ya no puedo Redesplegar a mi compañero A ver Tengo aquí detrás Una esta Una tienda Creo que Deberíamos irnos Si quiero aguantar más A ver Alguna tienda Por favor Claro ahora no me la sé Mira aquí hay una Bueno aquí hay una Todos sabemos chicos Que esto es el final de la partida En cuanto aterrice Me van a empezar a disparar Desde 25 millones De sitios distintos ¿Dónde está la tienda? ¿Cómo? Madre mía Menudo ciego macho Si si me merezco Que me maten 100% Menudo cegato chaval Lo tengo delante Alfa Espabila Coleguita Espabila un poco Vale han matado a otro dúo Ahora mismo quedan Cuatro dúos completos Si amigos Sé que quieres ir Con toda la rabia para allá Pero es que te van a meter Una que van a aparecer Dos porque te van a esperar Y van a estar los dos juntos Y de hecho es que ya la han visto O sea Vale perfecto Estoy jugando con un arma Con este camuflaje Como si fuese ya aquí Pro o algo ¿Sabes? Es increíble A ver esto UAV por favor ¿Por qué no funciona? Ah han cambiado el Ah que bien Ahora es con ondanadas En plan clásico Vale interesante Bueno ese pavo me ha visto Como lo he visto yo a él 25 veces O sea Creo que siguen campeando todavía En aquella zona Los de antes La música de fondo Está guapísima Y chicos Llegamos a nuestro primer Let game De De este mapa Lo cual está bien Porque esto Espera un segundo Si tengo zona Claro Yo he obsesionado Con no campear No campear Pero tengo la zona yo Es que tienen que venirme ellos O sea ¿Qué me estás contando? Estamos bien colocados Estamos bien colocados Ya digo chicos La STJ Que ha sido nerfeada Pero bueno Yo la utilizo Porque mira Ya que tiene este camuflaje Aquí bien molón Que no me voy a sacar yo En la vida Pues oye Algo es algo Crackeado ese buen hombre Me da miedo mi derecha Mira siguen todavía Ahí Toda la partida chicos Parado También veo que las partidas Son más largas Que en revir A ver Tiene sentido Porque es más grande el mapa Entonces No me lo puedo creer Ah ¿Cómo? Me ha disparado así El de No me lo puedo Ay que mala suerte chicos Que mala suerte Me ha disparado así de bien El del El del este ¿Cómo se llama? El del faro No me ha fallado ni una sola bala O sea Impresionante Bueno Ya sabéis Los que me sigáis en Twitch Ya sabéis que mis lobbies Son un poco trambólicas Bueno amigos Llegando al final No sé si mi compañero son Conseguirá ganar Ojalá haya suerte Redesplegarme Puede hacerlo Eso sin ninguna duda Lleva también bastantes buenas kills O sea que genial Amigos Conclusiones Ya lo hemos visto Acaba de salir el mapa Ya está la gente campeando Como psicópatas Toda la partida A los mismos sitios Mismas alturas Y esto acaba de salir Evidentemente Todo dependerá De como evolucione Puede que la cosa Se calme O puede que la cosa Vaya peor Sea como sea Por lo menos Tenemos la suerte De que seguimos Teniendo seguro Reverse Y eso creo que es algo Bastante positivo Vaya por Dios Que buena compila Que te acabas de marcar Tío Que buena que te acabas de marcar Así que bueno En general ya digo Creo que es positivo Todo esto La verdad Veremos a ver Muy bien jugado Compañero Poco más amigos Esta ha sido mi primera partida Bueno y también mi segunda Canal de Twitch Atentos Que se viene directo amigos Jugando a los nuevos zombies Enlace en la descripción Y lo he dicho Atentos Porque también a lo mejor Hay algún que otro videito Aquí en el canal O alguno extra En fin Sea como sea Fuerte abrazo Y hasta mañana chavales Ya os diré mi opinión Cuando juegue más a este mapa Aquí en el canal Hasta la próxima chicos Chao 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 chao